Un incendio en las inmediaciones del río Santa Catarina afectó a decenas de conductores que se desplazaban por las avenidas Constitución y Morón Esprieto. El humo del incendio causó que los automovilistas tuvieran poca visibilidad, por lo que tuvieron que circular a muy baja velocidad. Además, el tráfico por los carriles express de Morón Esprieto se intensificó debido a que el carril izquierdo fue obstruido por las unidades de auxilio. El incendio fue reportado alrededor de las 6.20 de la tarde de este martes en el cauce del río entre Venustiano Carranza y Gonzalitos. De acuerdo con elementos de bomberos de Nuevo León y rescatistas de Protección Civil de Monterrey, el siniestro se debió por el efecto lupa, es decir, por el sobrecalentamiento de un vidrio por las altas temperaturas. Después de una hora y media, los bomberos y rescatistas pudieron controlar y sofocar el área afectada de matorral bajo y basura.